Las cosas nuevas nos traen mucha alegría y entusiasmo. Pero con el tiempo, se desgastan o las deterioramos. Ya no producen lo mismo en nosotros. Muchas cosas en la vida nos dislumbran, nos atraen y nos llevan a la cima. Si nos dejamos llevar por esos momentos, aceptamos sentarnos en una montaña rusa de la vida. Unas veces arriba. Otras abajo. Y otras. Y otras. Aún de cabeza. Es lindo ilusionarse. Sentirse feliz. Pero cuando nos aferramos a algo o a alguien, con todo nuestro corazón, podemos sufrir dolor. Y desencanto. Sentirse feliz. Gracias por ver el video.